Levántese de mañana, mira que ya amaneció ¡Ahí lo vamos a hacer! El Señor es un Dios, es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo Es un Señor nuevo, y es el Espíritu Santo, para todos los que nos llevamos y nos quede por el eterno. Amén Si me ayudan, a la una, a las dos, a las tres Pues ahí se va ya, partimos nuestro pastel de aniversario Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades a nuestro muy querido Julián Y pues ahora, con el pastel de aniversario, fue nuestro amigo ya compartiendo estos bonitos Y bueno, pues ayúdenos todos por ahí con las mañanitas